Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Yesenia con Princess House y miren, ahora les traigo este video de algo nuevo que la compañía agregó. Este video es para todas las consultoras, la verdad que es de mucha ayuda y déjenme les explico qué es. Lo primero que van a hacer ustedes es entrar al rincón de la consultora, como pueden ver aquí. Yo ya tengo mi nombre de usuario y contraseña, nada más le voy a poner ingresar. Y este es el rincón de la consultora, me voy a ir donde dice haz un pedido y pedidos enviados. Me voy a bajar con la barrita hasta abajo y estos son mis pedidos. Entonces voy a chequear el primero, le voy a dar clic ahí y se me va a abrir esta ventanita con toda la información de mi pedido. Y yo me voy a ir hasta abajo. Me voy a ir hasta abajo con la barrita y miren, lo que les quiero mostrar es aquí abajo, como ustedes pueden ver lo que la compañía ya les mandó. Por ejemplo, aquí está que ya me mandaron estas cajas. Entonces, para ver qué trae esa caja, yo me voy a ir aquí donde dice ver detalles de las cajas. Le doy un clic ahí y se me abre esta ventanita donde me dice qué trae esa caja. Lo que yo les quiero enseñar que es nuevo es de que si pueden ver aquí, dice artículos no enviados. Entonces aquí te están poniendo lo que les faltó enviar y no te lo enviaron porque pues obviamente está en lista de espera. Todo lo que no te llega es porque no está disponible en este momento. Esta opción no la tenía, por eso estoy muy, muy contenta porque la verdad nos va a hacer la vida más fácil. Porque hay veces que mis consultoras, las que son nuevas, me preguntan y qué me hace falta de mi pedido. Y la verdad que sí es mucho trabajo tener que ir a la orden y ver todo lo que ella pidió y ver todo lo que ya le mandaron. La verdad que es mucho trabajo. Pero gracias a Dios, mira, la compañía ya nos puso esta opción. Ellos mismos te la van a poner aquí. Es lo primero que tú vas a ver cuando vayas a checar qué es lo que te mandaron. Aquí te ponen todo lo que le faltó enviar a la compañía. Estoy muy, muy contenta realmente. Y entonces ya con la barrita me bajo para abajo. Y como pueden ver aquí, aquí esta es una caja que me mandaron. Ahí dice plancha eléctrica doble. Si yo quiero ir a ver cuándo llega, simplemente le doy clic aquí, que ese es el tracking number. Y aquí dice cuándo te la mandaron, cuándo te llegó o cuándo te va a llegar. En este caso dice que la entregaron el día domingo a las 12.15. Entonces ya me llevo esa plancha. Y si quiero seguir viendo la otra caja, entonces también hago lo mismo. Como les digo, aquí viene todo lo que viene en la caja que ellos mandaron. Ya nada más le das clic aquí en el tracking number para que sepas qué día te va a llegar. Miren, por ejemplo, aquí dice que me llega hoy día, mayo 11 a las 7. Pero es a la hora que llegue el UPS por el área donde tú vives. Por mi casa pasa como alrededor de las 3. Entonces aquí me dice, miren, que llegará el día de hoy. Para las que no saben, así pueden chequear sus pedidos. Este, está muy fácil. Espero que este video les sirva. Les digo, esta es una opción nueva que agregaron. Estoy muy agradecida con Princess House, la verdad. Y espero que a ustedes les sirva también. Bueno, pues si les gustó este video, denle like, compartan. Suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo video. Dios me las bendiga muchísimo.